El día de hoy vamos a trabajar nuestra receta de marshmallow con claras de huevo. Para esta receta necesito claras de huevo, necesitaré gelatina, azúcar, glucosa y agua para poder elaborarla. Voy a comenzar colocando el azúcar, el agua y la glucosa. Cuando esta mezcla ya tenga 118 o 120 grados centígrados, voy a comenzar a batir las claras. Mientras tanto vamos a hidratar nuestra gelatina. Bien, ya está listo mi almíbar y voy a comenzar a batir las claras. Cuando las claras se encuentren en este punto, ya podemos comenzar a colocar el albivar. Bien, ya está listo mi almíbar y voy a comenzar. Dejaré batiendo y voy a activar mi gelatina. Yo tengo mi gelatina completamente activada y ahora se la voy a agregar a mi merengue. Voy a agregarle sabor y color. Bien, ya está listo. Bien, ya está listo. Bien, ya está listo. Ahora debo debatir hasta que la temperatura se encuentre entre 20 y 22 grados centígrados para poderlo pasar a mi molde. Ya tenemos completamente lista nuestra mezcla de marshmallows. Hoy voy a averiguar un saluroinflador. Bien, ya está listo. Puedo 아주 muy fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!